Porque soy un vagabundo Ya no tengo quien me quiera Porque fui feliz un día Porque tuve a quien querer Porque di todo lo mío Sin más nada me quedé Vivo solo a mi manera Ya no tengo quien me quiera Vuelo solo por la vida Como una paloma herida Vuelo, vivo solo a mi manera Ya no tengo a quien querer Porque fui un aventurero Porque tuve una ilusión Porque tuve mucho miedo No le di tiempo al amor Vivo solo a mi manera Ya no tengo quien me quiera Vuelo solo por la vida Como una paloma herida Vuelo, vivo solo a mi manera Ya no tengo quien me quiera Vuelo, vivo solo por la vida Como una paloma herida Vuelo, vivo solo a mi manera Ya no tengo quien me quiera Vuelo solo por la vida Como una paloma herida Como una paloma herida Vuelo solo por la vida Vuelo, vivo solo a la muerte Vuelo todo Vuelo solo a mi manera